Bien, y seguimos recorriendo infraestructuras que están siendo intervenidas por medio del programa Bogotá Local. Hoy llegamos a la vereda El Verjón, en la localidad de Chapinero. ¿Qué obra se está adelantando en ese punto de la ciudad? María Fernanda. Pues se trata de una deuda histórica que tenía el distrito con la localidad de Chapinero. Actualmente esta obra ya avanza en más del 60% y beneficia principalmente a campesinos del sector que transportan sus productos. El distrito está cumpliendo una promesa de una deuda histórica con la zona rural de Chapinero, vereda El Verjón. Se trata del mantenimiento vial de la carretera principal. Es una obra de 2.7 kilómetros que conecta no solamente la localidad de Chapinero con la localidad de Santa Fe Rural, sino también con los municipios de La Calera, Choachí, Fómeque y Huacque. La intervención beneficia principalmente a campesinos del sector que cultiven y comercializan sus productos. Estas obras permiten que los campesinos y las campesinas lleven más fácilmente sus productos a la ciudad, a la Bogotá Urbana, y así poder comercializarlos. Tal es el caso de Marleni Moreno Cardona, habitante de la vereda, quien además hace parte de las 50 personas del sector que trabajan en el proyecto. Antes sufríamos mucho para llevar los productos, como le digo, a diferentes lugares. Entonces así pues uno ya, inclusive uno sufría porque llevaba los productos y se le dañaban por la vía que estaba muy mala. Con la renovación de la malla vial, 160.000 habitantes de la vereda y el casco urbano de Bogotá podrán transitar por este sector sin mayores inconvenientes. Va ya en un avance de obra de 65% y esperamos en noviembre estarla entregando a la ciudad. La intervención hace parte del programa Bogotá Local en Infraestructura, el cual ha intervenido entre 2021 y 2022 un total de 394.000 millones de pesos en intervenciones en la ciudad.